Así es amigos, como habéis visto en el título de este vídeo, si holdeas cualquiera de las altcoins que te he mencionado en el título, este vídeo es muy importante para ti ya que te voy a mostrar puntos de compra, puntos de salida de muchas de las altcoins que he mencionado y sobre todo fechas muy importantes que tienes que ver en cada una de estas monedas. Van a ser fechas cruciales sobre todo porque van a liberar una cantidad muy grande de monedas y podemos jugar con esta información tan valiosa, así que dicho esto, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Más likes Bea que tengan, así que dadle muchísimo apoyo a este contenido para seguir viéndolo. Hago un pequeño inciso antes de comenzar a analizar y es que este vídeo está grabado el 18 de agosto, no sé qué día lo vais a ver vosotros subido, lo digo más que nada para que no os asustéis por si acaso veis que el precio no os coincide simplemente es porque estará grabado de días antes, pero prácticamente no hay ningún cambio a menos que de repente Bitcoin le apetezca explotar o irse al inframundo. Pero comenzando a analizar Bitcoin nos encontramos ahora mismo en 59.600 dólares, estamos dentro de un pequeño canal paralelo bajista tal y como os he estado dibujando estos últimos días que inicia de hecho más o menos sobre febrero y como bien veis seguimos dentro de ese pequeño canal que actualmente lo que está formando son tanto máximos como mínimos decrecientes. Y si ahora mismo Bitcoin está formando este tipo de patrones no te quieras imaginar el tipo de patrón que está teniendo tu altcoin favorita sin irnos mucho más allá, fijaos prácticamente todos los movimientos que están teniendo las altcoins ahora mismo. Si cogemos ese mismo canal como bien veréis prácticamente todas las altcoins o el 90 y pico por ciento de las monedas tienen la misma gráfica o peor gráfica que Bitcoin, con lo cual aquí lo que sería necesario e importante durante las próximas semanas es que Bitcoin inicie de nuevo un tramo al alza para que las altcoins que os menciono en este vídeo también tengan su subida, reaccionen a un punto de demanda muy importante y a partir de ahí podamos iniciar de nuevo con las subidas. Empezamos la lista con Chainlink, para mí una de mis altcoins favoritas del mercado sin lugar a dudas es un proyecto que tiene una utilidad espectacular y al final los oráculos a día de hoy no tienen prácticamente competencia, a diferencia como podría ser una Layer 2 de Ethereum que tienen competencia entre ellas mismas, aquí prácticamente todos los protocolos necesitan el uso de los oráculos por parte de Chainlink y todas las empresas están discutiendo a ver quién se queda primero con esta tecnología. También es cierto que Chainlink este último año sobre todo también ha estado cambiando un poco el paradigma y también se quiere dedicar al tema de las RWA, Real World Assets, un proyecto muy similar al que se está dedicando hondo en estos momentos, con lo cual vemos que en este caso muchas de las empresas, blockchains, altcoins, llamadlo como queráis, se están intentando meter en ese carro, en esas narrativas ganadoras en estos momentos. Actualmente Chainlink tiene 6.000 millones de dólares en capitalización de mercado y tenemos algunas noticias muy fuertes como por ejemplo que Base impulsa el potencial de finanzas descentralizadas con la integración de los servicios de Chainlink. Base, por si no sabéis qué es, es la red, la Layer 2 de la red de Ethereum, en este caso por parte del Exchange Coinbase y justo hemos visto que Base ha registrado un aumento de casi un 20% en TVL en el mes de agosto, reflejando más confianza de usuarios a pesar de preocupaciones sobre DeFi y retrasos en retiradas. Vemos que en este caso la red de Chainlink se sigue utilizando bastante bien. Aquí podemos ver un dato muy interesante que serían en este caso las liberaciones de la moneda y más o menos desde octubre pasamos de tener un circulating supply aproximadamente, unas monedas en circulación de unas 550 millones actualmente a llegar a unas 608 millones de monedas. Como bien veis justo aquí de un suministro total que tenemos de 1.000 millones, es decir prácticamente el 60% de las monedas de Chainlink ya se encuentran en circulación. Cuando lleguemos a las 1.000 millones ya no existirá ningún tipo de inflación para esta moneda y actualmente el fully diluted market cap, que es decir el market cap total que tendría la moneda si todas las altcoins estuviesen en circulación sería prácticamente de unos 10.000 millones de dólares. Y de hecho aquí tenemos la gráfica y porque justo quería hablar de Chainlink, que de hecho no tiene liberaciones dentro de poco tiempo, pero sí que la gráfica me parece muy muy interesante porque es de los pocos proyectos en los cuales sí creo que puede llegar a máximos históricos. También es cierto que este último año ha estado flojeando bastante porque estuvimos en una zona de acumulación más o menos desde mayo 2022, como bien veis que finalizó en octubre de 2023, pero es que cuando finalizó hablamos de que la moneda de Chainlink pasó prácticamente desde los 5 dólares, que fue la parte baja del rango que estuvimos aguantando muchísimo tiempo y tuvo una revalorización de un 350%. Por supuesto que desde entonces ha iniciado un tramo a la baja, una simplemente tendencia bajista al igual que han hecho prácticamente todas las monedas, pero aquí lo ideal es que hemos rellenado el imbalance que comentamos hace mucho tiempo en los 8,5 dólares. Esto simplemente quiere decir que si Chainlink durante las próximas semanas o incluso meses consigue mantenerse por encima y no vuelve a ingresar dentro del rango, yo personalmente creo que deberíamos comenzar a visitar de nuevo ciertos máximos, como puede ser la zona de los 28 dólares o incluso el nivel de los 40. Con lo cual yo personalmente con Chainlink lo que voy a estar haciendo es simplemente cuando estemos por debajo de la zona de los 10 dólares acumular y siempre ir con una mentalidad mínimo de sacarle 1x2, 1x3, porque de verdad me parece un proyecto espectacular y tenía la necesidad de compartir esta gráfica con vosotros. En segundo lugar os quería mostrar Edera, que sé que muchos me pedís que hable sobre esta moneda, realmente bueno ya sabéis que ha habido un poco de lío por parte del CEO de la empresa, estuvo haciendo algunos trapicheos raros. Yo la verdad que últimamente no me he estado enterando mucho, no he estado mirando mucho las noticias de tema criptos, pero sí que es cierto que Edera ha decepcionado mucho durante estos últimos meses. Creo que también es algo normal porque hemos iniciado un tramo a la baja desde marzo y han habido muy pocas altcoins que se hayan mantenido bien, pero lo cierto es que Edera la verdad que no tenía nada de mala pinta. Actualmente está en 0,024 dólares y como bien veis el market cap está aproximadamente casi en los 2.000 millones de dólares. Lo que me preocupa bastante es el volumen, es una altcoin con muy poco volumen a día de hoy. También es cierto que nos pilla en agosto y hoy es fin de semana, hoy de hecho es domingo, con lo cual es normal. Pero más o menos para mí Edera tendría que estar moviendo mínimo diariamente entre 50 y 100 millones de dólares. Como bien vemos el circulating supply de Edera actualmente es de un 71%, es decir hay casi unas 35.000 millones de monedas en circulación de un suministro máximo de 50.000 millones. Con Edera la situación de hecho ha sido bastante similar que con Chainlink, la moneda estuvo en una zona de acumulación que prácticamente también iniciaba más o menos en mayo de 2022 y que finalmente rompía esa consolidación si os fijáis sobre febrero de este mismo año que es cuando ha iniciado un poco más el FOMO con Edera. De hecho tenemos prácticamente el mismo rectángulo, como bien veis el precio tiene por la parte alta simplemente una resistencia y por la parte baja como bien veis estamos formando máximos en este caso crecientes y por la parte baja estamos creando mínimos también crecientes. Con lo cual esperábamos en el corto plazo una ruptura por debajo de esa zona, en este caso romper los máximos, consolidar por encima de ellos y a partir de ahí iniciar de nuevo un tramo al alza. Que de hecho es lo que hizo Edera, que ocurre que mucha gente no tomó beneficios parciales de esta pedazo de subida que llegó hasta los 0,18 y se vio impulsada por un fundamental bastante positivo. Bueno en este caso que estaba relacionado con BlackRock que de hecho también hubo un poco de foot con esa noticia y demás la verdad que no voy a entrar en mucho dilema en este vídeo pero simplemente comentaros la situación en la que estamos en estos momentos. Parece ser que Edera por ahora no encuentra suelo y una cosa que ha ocurrido durante estas últimas semanas es que hemos roto un nivel muy importante de soporte que fue más o menos la zona que aguantó en abril y posteriormente la zona que aguantó en febrero que es la que inició ambos tramos al alza. Actualmente Edera se encuentra por debajo de estos niveles con lo cual vamos a considerar que en el corto plazo Edera es bajista. También estamos rompiendo esta pequeña línea de tendencia que viene formada desde prácticamente si os fijáis diciembre de 2022, junio del 23 y octubre del 23. Si más o menos la dibujamos un poquitín más recta para mí los siguientes niveles de pivote importante en Edera estarían más o menos sobre esta posible zona. Con lo cual si alguien quiere comprar esta moneda, acumular, no sabe las zonas en las cuales comprar un poquito pues yo sinceramente me fijaría más o menos en el nivel 0,03 y luego por supuesto los mínimos. Pero esto no sería para nada bueno que Edera intente acercarse sobre los mínimos y ya sabéis que para mí desde los 0,03 lo ideal sería intentar acercarnos cerca de los 0,18 dólares en el mediano plazo. Y yo personalmente ahora mismo viendo un poco la situación food que hay con el ecosistema no creo que llegue a máximos históricos con lo cual para mí una zona de salida total o al menos de una toma mucho más agresiva de beneficios sería un posible nivel comprendido entre 0,14 y 0,18 dólares. Bien y para el resto de las monedas que en este caso incluimos a Optimism, Aptos, también Avalanche, a Layer, Ondo y por último a Celestia tienen algo muy importante que hacer durante los próximos días y es liberar monedas. Sí que es cierto que hay un par de ellas que aún tardarán un poquitín más pero creo que es interesante que lo sepáis a partir de este momento porque es bastante crucial y siempre suele afectar al precio. Algo que ocurre en criptomonedas es que cada año suele haber inflación para las monedas y cada X tiempo suelen emitir una cantidad nueva de monedas. Como bien veis en este ejemplo tenemos la moneda de Sui, una Layer 1 bastante similar a Solana que desde prácticamente octubre del 2023, es decir del año pasado, pasamos de un Circulating Supply más o menos de 800.000 millones de monedas hasta el punto en el que nos encontramos actualmente en 2.500 millones de monedas en circulación pero sin irnos mucho más allá, hasta mayo esta moneda prácticamente se hizo 1x2 en monedas que hay actualmente en circulación con lo cual aquí tenemos un punto muy importante porque a la primera solemos pensar vale pues esta moneda probablemente vaya a caer por esta razón, esta y lo otro ¿no? Bien, pues lo que ocurre con estas monedas en realidad es todo lo contrario, las manipulan como quieran para que la gente se piense que de repente son muy bajistas, de hecho como bien veis prácticamente Sui en octubre, noviembre del año pasado estaba cotizando entre 0,3 y 0,4 dólares y fijaos que ocurre de repente, la moneda empieza a catapultarse y llega a finales de marzo prácticamente en los 2 dólares, vaya por Dios llega a 2 dólares cuando hay más de casi 500 millones de monedas en circulación lo cual supone un incremento, si nosotros simplemente lo comparamos en este caso y cogemos monedas en circulación más Market Cap de la moneda, una completa barbaridad, 500 millones de monedas en circulación adicionales a un precio de 2 dólares por moneda, estamos hablando de un Market Cap adicional de 2.000 millones de dólares en Sui, pero ¿cómo es posible que se den este tipo de movimientos? Cuando en teoría esta es una noticia negativa, bien pues esto es simplemente creo que una manipulación del precio por parte de las instituciones que entraron en preventa, quieren salirse con el mayor ganancia, en este caso con la mayor ganancia posible, y suelen tener este tipo de pumpeos falsos, pues este tipo de movimientos creo que son bastante importantes para aprovecharlos en el mercado. Y es por ello que si os fijáis en esta plataforma que se llama Token Unlongs, podéis ver básicamente pues algunas de las liberaciones más grandes que se vienen en el mercado durante las próximas semanas, en este caso Rose liberará 8 millones de dólares en monedas, pero eso no es lo que nos preocupa, nos preocupa por ejemplo Avalanche que libera 200 millones de dólares en monedas, en este caso justo si nos fijamos dentro de un día y 14 horas, Optimism por ejemplo libera 41 millones de dólares en monedas dentro de 12 días, por otro lado tenemos a Aptos que libera 66 millones de dólares en monedas dentro de 24 días, y justo tenemos dos que a mí me preocupan bastante, que son en este caso Celestia, que como bien veis tiene una barbaridad de desbloqueo, estamos hablando de prácticamente 900 millones de dólares dentro más o menos de unos dos meses y poco, y otra que es una completa locura, estamos hablando de la liberación tan grande que tiene Ondo dentro de 152 días, creo si no recuerdo mal que es en enero del año que viene, pero estamos hablando de una liberación de 1,3 billones de dólares, superando al market cap que tiene ahora mismo Ondo, lo cual puede hacer que la moneda se diluya literalmente a la mitad, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de movimientos. Si nos fijamos actualmente Celestia se encuentra más o menos en 5 dólares, con lo cual teniendo en cuenta que liberan una gran cantidad de monedas, yo personalmente creo que el suelo en el medio plazo podría estar cerca de los 3 dólares, que ocasione una presión vendedora muy grande, que la gente entre en food en este caso y que tengan miedo, y desde los 3 dólares puede tener un pumpeo bastante agresivo, más o menos hasta la zona de los 10 dólares, que sería más o menos un movimiento que llevo esperando bastante tiempo, llegar más o menos para rellenar este imbalance que ocasionamos el año pasado, si lo veis en este caso, justo cuando el precio sale, como bien veis, luego tiene un pumpeo muy muy agresivo sobre estos niveles, lo ideal sería retestear estas zonas, cerquita de los 3 dólares, y a partir de ahí al menos iniciar un tramo al alza hasta los 9-10 dólares, y posteriormente ya si Celestia se volviese altista, romper esta línea de tendencia, que viene marcada prácticamente desde febrero, con máximos y mínimos decrecientes, e intentar recuperar su tramo al alza y el máximo histórico, aunque yo personalmente creo que ya empieza a complicarse un poco más el tema, no estoy viendo yo demasiado volumen en Celestia, al menos los últimos meses. Por otro lado tenemos a Aptos, que justo este mismo año ha manipulado el mínimo de octubre, como bien veis, cerca de los 4 dólares y pico, yo llevo esperando a Aptos desde hace bastante tiempo, que de hecho es una moneda que a mí me gusta mucho, la hemos operado un par de veces, a mí personalmente me gustaría intentar tocar cerquita de los 4 dólares, e incluso tapear cerca de los 3 dólares y medio por moneda, creo que puede ya ser un nivel muy interesante para acumular algo de Aptos de cara hacia el largo plazo, y mi idea sería más o menos intentar acercarnos cerca de los 15-16 dólares por moneda, al final Aptos es competencia directa de Solana, es una muy buena Layer 1 a día de hoy, que tampoco tiene demasiada demanda, pero fijaos también en el volumen que tuvo cerca de marzo, es una moneda que cuando de repente pilla algo de presión compradora, suele tener unas subidas que no tienen ningún tipo de sentido, con lo cual yo buscaría más o menos acercarme cerquita de estos mínimos, comprar un poco, si puedo, entre 4 y 3 dólares y medio, y a partir de ahí, pues oye, intentar llevar obviamente Aptos cerquita de los 10 dólares, y a partir de ahí, ya sin importarme, ir moviendo stop loss un poco a entrada, ir moviendo stop loss a precio de beneficio, intentar llevar la moneda entre aproximadamente los 13 y los 16 dólares. Y aquí es donde inicia el tema que me preocupa un poquito con Hondo, ¿no? Porque es una moneda que a día de hoy tiene mucho FOMO por el tema de las RWA y demás, muchísima gente hablando sobre ella, pero como bien veis, también ha iniciado un tramo a la baja, y yo personalmente considero que si Hondo se mantiene por debajo de esta zona, que más o menos serían los 0,88 dólares, volveremos a visitar estos niveles, que serían los 0,5 dólares por moneda de Hondo. También tened en consideración que en enero liberan una cantidad masiva de monedas, superando el market cap que tiene a día de hoy, con lo cual es de hecho bastante preocupante. No sé muy bien qué puede hacer Hondo a partir de esos momentos, pero que no se extrañe incluso si llega a caer sobre estos niveles de demanda, cerca de 0,2, 0,3 dólares. Yo no sé si eso sería positivo, obviamente nos daría un punto de compra bestial si fuese capaz de caer cerca de estos niveles. Veremos qué puede ocurrir hasta enero, yo personalmente la estaré tradeando un poquitín hasta esos momentos, y yo creo que aproximadamente sobre noviembre, diciembre, empezaré a reducir de forma muy agresiva mi exposición hacia Hondo. Obviamente si luego veo que la moneda, después de haber liberado tantas monedas, pues oye, tampoco hace nada del otro mundo, volveré a intentar abrir cierta exposición hacia ella. Pero sinceramente no me interesa demasiado, porque siempre ocurren este tipo de movimientos, y más viendo la cantidad de monedas que liberan en Hondo, pues yo sinceramente creo que es bastante preocupante y no es nada positivo para la moneda. Y luego por último tenemos a, en este caso, Optimism, que sabéis que es un protocolo, es una Layer 2 dentro de la red de Ethereum, que ahora mismo está cerquita de los 1,34 dólares. Yo llevo esperando bastante tiempo de nuevo Optimism cerca del dólar, del dólar psicológico, que puede ser un nivel bastante importante de soporte. La verdad que la gráfica de Optimism, en este caso, se ha comportado muy bien. El precio se ha podido leer muy bien durante los últimos meses, tanto cuando ha subido como cuando ha bajado. Hemos visto que cuando ha subido luego ha retesteado los niveles, hemos visto que cuando ha caído luego ha retesteado las resistencias, para comprobar que sigue sin poder romper, y a partir de aquí yo creo que un nivel bastante interesante en Optimism podría ser esa zona del dólar, 0,9, 0,8, comprar un poquito e intentar iniciar un tramo al alza que más o menos nos podría llevar cerquita de los 2,3, 2,4 dólares. Así que chicos, tal y como habéis visto en este vídeo, tenemos liberaciones de todas estas monedas que más o menos se darán en el corto plazo, y algunas que son dentro de literalmente dos días, hay otras que son más o menos en un mes, dos meses, o incluso el caso de Hondo, que más o menos sería en enero del año que viene. Yo creo que es un dato muy importante a tener siempre en cuenta, porque al final las liberaciones de monedas afectan de forma negativa o incluso positiva. Según lo veas, ya habéis visto el ejemplo de Sui, o incluso hay una barbaridad de ejemplos donde se pumpea el precio de forma muy agresiva cuando van a desbloquear monedas, sube de cosa loca, Rose lo ha hecho muchas veces, siempre que ha tenido que desbloquear una gran cantidad de monedas, ha soltado una noticia muy bomba para que la liberación no afecte al precio. De hecho, en varias ocasiones se ha hecho un por dos o incluso un por tres con las noticias, pero luego al final, al cabo del tiempo, poco a poco acaban bajando. Si este tipo de contenido os gusta, si os gusta también ver en este caso mis zonas de compra, zonas de venta, cuál es la idea con cada una de estas monedas, dejad un buen like en el vídeo y nos vemos a la próxima.